Listo. Bueno, estamos en vivo con Santiago Botas. Vamos a entrevistarlo. Santiago, aparte de ser un gran amigo, es emprendedor, empresario, y por ahí me gustó el nombre con el que promocionamos la entrevista de Emprendedor Serial. ¿Cómo es eso, Santiago, del Emprendedor Serial? ¿De dónde viene? ¿Qué tal, Edgardo? Te cuento que tengo muchísima experiencia en iniciar nuevos proyectos, nuevas empresas. Algunas se han mantenido a lo largo del tiempo, otras se han convertido en parte de emprendimientos existentes, pero, en fin, se podría decir que cada desarrollo de producto o cada experiencia comercial es un emprendimiento en sí, por más que sea parte de otra empresa, de una empresa más grande, ¿no? Pero el solo hecho de desarrollar un nuevo producto, de explorar nuevos mercados, de explorar, inclusive, nuevas formas de comunicación, son proyectos individuales y yo creo que deben tratarse como nuevos emprendimientos. Correcto, correcto. Hace poco Santi había compartido yo un libro vía internet, el método Lean Startup, ¿no? Y ahí hablaba justamente de que emprendedor muchas veces puede ser un ejecutivo de una gran empresa que asume el riesgo de lanzar un producto innovador. ¿Te parece que es así? Y yo creo que sí, porque es que una empresa, imaginemos una empresa gigante, como puede ser Procter & Gamble. Realmente, dentro de esa empresa hay permanentes cambios. Quizás esa empresa, dentro de 10 años, va a tener una cartera de productos formada por 80% de productos nuevos y 20% de productos históricos. Entonces, ¿quién genera ese cambio? ¿Quién genera la innovación? Inclusive, no solo en la innovación en productos, sino como estábamos hablando, en formas de comunicación. O sea, hace 10 años ninguna de esas empresas estaba en Facebook, pensaba en internet como una plataforma viral, porque simplemente eran conceptos que no existían. Y eran lugares donde la gente no se reunía. Entonces, ¿cómo saber dónde se va a reunir la gente dentro de 10 años? No lo sabemos, ¿y a través de qué dispositivos y cuáles son las tendencias? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Cuál es la tendencia en la alimentación? ¿Se viene todo lo que sea el veganismo? ¿Realmente hay mucha gente? ¿Va a haber un abandono masivo de la alimentación a través de carne? ¿Cómo se van a suplantar esas proteínas que se comían antes? Realmente no lo sabemos. ¿Qué pasa con las energías? ¿Va a haber energía renovable? ¿Va a estar disponible? ¿Va a haber un cambio masivo? ¿Va a ser paulatino? Entonces, si ahora el café te lo vendo en la estación de servicio, dentro de 10 años, ¿dónde voy a vender el café? ¿Dónde va a parar la gente a recargar sus dispositivos móviles, sus vehículos? ¿Cómo van a ser los vehículos? ¿Van a tener ruedas? ¿O realmente vamos a llegar al vehículo volador? Es más, ¿los vehículos van a tener pasajeros? ¿Van a tener conductores? ¿O realmente no tiene sentido venderle un café a un auto que es autónomo, como los que ya están circulando en Los Ángeles de Google y otras empresas que están con emprendimientos similares? ¿O va a cambiar totalmente ese lugar de encuentro? Quizá los remiseros se reconviertan en programadores de autos. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si las empresas quieren seguir participando de esos mercados, van a tener que hacer proyectos más grandes o más chicos, y van a necesitar líderes, van a necesitar emprendedores, van a necesitar innovadores, para mantenerse en la vanguardia. Porque si no, otras empresas, más chicas o más grandes, se van a tomar esas porciones de mercado, y con el tiempo esa empresa va a pagar rentabilidad y va a terminar cerrando. Claro, yo veo un fenómeno que me llama muchísimo la atención, Santiago, a ver si lo percibí de la misma manera, como a través de la aparición de todas estas comunidades virtuales, en Facebook y otras redes sociales, de pronto los liderazgos, como que se van estableciendo liderazgos transversales, de pronto una pequeña empresa, una empresa familiar o una empresa unipersonal, sabiendo gestionar adecuadamente esas comunidades, puede llegar a tener un alcance igual y un impacto en el mercado muy similar al de una gran marca. ¿Cómo lo percibís a eso vos? Y yo creo que sí, de hecho ha habido casos, el caso más emblemático es el de Porsche, Porsche era una pequeña empresa que hacía autos muy costosos, de alta gama, pero con una altísima rentabilidad, si bien vendía pocos, tenía gran rentabilidad. Si paralelamente, en el mismo país, en Alemania, estaba Volkswagen, que hacía grandes cantidades de autos, pero con muy baja rentabilidad, es más, durante muchos años, cuando los asiáticos se metieron en el mercado de automotriz, primero les pasó a las automotrices norteamericanas y después les pasó a las europeas, que perdieron rentabilidad, no solo perdieron rentabilidad, sino que ya por debajo del punto de rentabilidad cero, del cero de no ganar, pasaron a perder. Entonces, de pronto veías balances de General Motors o de Ford que decían, este año perdimos 700 millones de dólares. Y ese fue el caso en Alemania, en que en una oportunidad, hace no tanto tiempo, aproximadamente 5 años, Porsche llegó a controlar, logró adquirir parte de Volkswagen y actualmente comparte el control de Volkswagen, siendo una pequeña empresa, se comió a la grande. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con los liderazgos, lo que vos decís, y con no cuidar la rentabilidad. Porque a veces uno cree que tener una empresa de 15.000 empleados gana más dinero que una empresa de 15 empleados. Y a veces no es así. Cuando vemos balances de pérdida de 700 millones de dólares, decimos, la panadería de la esquina gana más que General Motors. Exacto, exacto. Y por otro lado, de pronto, estas oportunidades que se abren, digamos, a una gran masa, por llamarlo así, de personas que a través de los medios tradicionales no tenían esa posibilidad de llegar al gran público o a determinados segmentos de mercado, también trae aparejado, es lo que veo yo, Santiago, es que de pronto tenemos la posibilidad de emprender o de hacer empresa, de llegar al gran público, pero de pronto no tenemos la preparación que puede tener un empresario que ha estudiado, que se ha preparado, que ha hecho carrera, ¿cómo lo percibís vos a ese fenómeno? Que un poco yo leía un artículo que escribiste en tu blog, eso que nos pasa a muchos emprendedores, de soñar con la libertad financiera, de emprender a partir de allí y de pronto quedarnos, en cierta manera, entre comillas o no, esclavizados de nuestro propio emprendimiento porque le dedicamos demasiado recursos, demasiado tiempo. ¿Cómo lo percibís a eso y cómo lo manejas vos, Santiago? Yo, si bien he pasado por esa etapa, como empresario he pasado por muchas etapas en diferentes empresas, de hecho, es el día de hoy en que quizá estoy en una etapa de startup, en un negocio de depilación definitiva, por ejemplo, y estoy quizá en la fabricación de tendederos colgantes de techo, tenemos 21 años de experiencia y estamos en una etapa de reformulación, de proyectos, de buscar nuevos mercados, de buscar nuevas tendencias, intentando empezar a poner un primer pie en China para tener nuestra propia fábrica o tener una participación en alguna empresa china para distribuir a nivel mundial. Entonces, realmente, yo he pasado por muchas de estas etapas y creo que el problema es no ver las columnas, cuáles son las bases de una empresa rentable y las bases de una empresa rentable son los sistemas. Entonces, yo hoy, todo lo que puedo sistematizar, lo sistematizo. Lo que no puedo sistematizar, trato de no hacerlo. Porque si no, resulta que empezamos a sumarnos tareas, cada vez son más tareas, más tareas, más tareas, y es algo que no tiene fin. Entonces, me parece genial poner, si yo tengo que llevar agua de un lado a otro, dedicar el tiempo necesario para hacer una cañería. Pero después la cañería tiene que funcionar sola. Ahora, si voy a agarrar un balde en cada mano y voy a empezar a llevar agua todo lo que me da el cuerpo y después voy a terminar con dos baldes más grandes, un balde en la cabeza, toda mi familia cargando baldes, eso no nos lleva a nada. Porque es cuando hay una relación directa entre el tiempo que trabajo y el dinero que gano, no sirve. A nivel empresa no sirve. Sirve a nivel individual para un cuentapropista, para un pintor, para un albañil. Pero cuando queremos pensar en crecer, en multiplicar, que cada esfuerzo que nosotros hacemos se convierta en una bola de nieve y que después funcione solo, poder delegar, tenemos que pensar el sistema. Yo creo que esa es la clave. Y dentro de eso, Santiago, las herramientas, porque vos, por una cuestión cronológica de edad, venimos nosotros de una etapa en donde las herramientas y las plataformas de comunicación que existen en la actualidad no existían. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia como empresario esa migración tecnológica que ha habido? ¿Cómo te ha llevado con esas nuevas tecnologías? Porque yo veo a mucha gente, yo nací en una década del 60, veo a muchos contemporáneos míos que por ahí les cuesta mucho dar este paso hacia, volcarse hacia las nuevas tecnologías de las comunicaciones y todo lo demás. ¿Vos cómo has vivido esa transformación de manera, de manera gradual? ¿Te fue fácil? ¿Qué es lo que nos podés contar? Porque desde mi punto de vista a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo. Pero, ¿cómo fue en tu caso? Edgardo, en mi caso yo soy un apasionado de la tecnología. A los 10 años mamá compró una Sinclair, era una Sinclair 1000 que fabricaban en Rosario, Serwany, una empresa que hacía bombas para agua que todavía existe, hacían una computadorita que era básicamente un teclado con un microprocesador, lo enchufábamos al televisor, creo que desde el día que mamá compró esa computadora en casa no se vio más televisión. Estaba yo día y noche tratando de hacer que esa computadora hiciera algo para mí, de tratar de trolar, es como que siempre lo vi como, vi esa computadora como un robot, digamos, ¿no? Y decir, bueno, yo logro programar esta computadora para que haga un trabajo para mí y después irme y que ese trabajo siga haciéndose y siempre me apasionó. me acuerdo cuando estaba en los primeros años de la universidad estudiaba ingeniería y año 85, 86, compré mi primera PC, una AT con microprocesador 80, 86, coprocesador matemático, en fin, hoy algo que tiene muchísimo menos poder de procesamiento que un celular de hoy me costó 3.000 dólares en plena hiperinflación de Alfonsín y en ese momento la gente ganaba 70 dólares, mis amigos, mis compañeros de la facultad me se agarraron la cabeza, me decían, comprate un auto, comprate un auto, vas a estar lleno de chicas que se van a querer subir a tu auto, salir con vos, vas a alcanzar la felicidad, y yo decía, yo soy feliz con una computadora. Entonces, todo esto a mí no me costó, yo como que vengo empujando, vengo diciendo necesito, necesito, y como que las cosas salen y yo siento que satisfacen una necesidad. Quizás a otra persona le pasa que salen los avances tecnológicos y dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Y hasta que no ven otra gente aplicándolo y no se sienten obligados a aplicarlo, no lo hacen. Pero en mi caso es realmente algo apasionante y hasta el día de hoy yo veo y cada vez más que la libertad física, la libertad física de poder trabajar en otro lado, vos sabés que yo viajo mucho, si bien tengo residencia en Tigre, provincia de Buenos Aires, la empresa queda a 40 kilómetros, voy una o dos veces por mes, 15 minutos, a buscar documentación, correspondencia, llevar alguna pieza porque hay prototipos, piezas que quizás yo quiero tener un contacto directo con los proveedores, pero además de eso viajo muchísimo, en 10 días me estoy yendo a Estados Unidos cinco semanas, a mitad de año me voy a Europa y la gente me dice, ¿pero qué hace? Y le digo, en Europa hago lo mismo que acá porque mientras lleve la computadora y haya una conexión a internet puedo hacer lo mismo que hago. Entonces, para mí la computadora me da una libertad de decir, puedo estar en cualquier parte del mundo, puedo estar en el Caribe, puedo estar en mi casa o puedo estar en la casa de mis padres y al tanto de lo que pasa en mis empresas y así es que le dedico quizás cuatro horas a la mañana y dos horas a la tarde cuando estoy de viaje. Lamentablemente cuando estoy en Buenos Aires me cuesta muchísimo cortar y a veces se hace en las 10 de la noche y yo sigo trabajando. Y justamente por eso es que aprovecho para viajar. Pero, en fin, la tecnología para mí es una herramienta fundamental en lo que es todo el desarrollo de mis empresas, de mis productos y vos fíjate que inclusive esa necesidad que tengo yo de viajar y de estar alejado del día a día hace que yo haya organizado mis empresas de una manera muy particular. Yo siempre le digo a mis empleados a los nuevos le digo esto es como un equipo de fútbol yo soy el director técnico no me pidas que entre a la cancha ¿no? Entonces yo lo armo así y eso también te obliga de alguna manera a delegar. Yo no estoy viendo si llegan temprano o si llegan tarde si hacen los trabajos si cobran lo que hay que cobrar si depositan el dinero realmente busco un ambiente de armonía y eso hace que el ambiente de mis empresas sea realmente muy cordial y que todos tengan acceso a mí pero es una estructura totalmente horizontal totalmente horizontal en que no hay cuadros no hay un tipo que da órdenes para abajo y los de abajo obedecen sino que cada uno es responsable de su tarea tal cual un equipo de fútbol el arquero está obligado a atajar pero el delantero cuando le dan la pelota tiene que meterla en el arco también y quizá de acuerdo a la jugada de acuerdo a la situación es uno el que ordena el equipo o es el otro ¿no? Y el equipo de trabajo qué importante ¿no? cómo cómo influye en definitiva y a veces uno no lo tiene tan en cuenta encontrar seleccionar y preparar a la persona que encaje dentro de ese equipo ¿no? Me parece que es central Sí en mi caso es como se dice en las familias numerosas que los hijos más grandes crían a los más chicos ya cuando son ocho diez hijos ¿no? En este caso vos sabés que yo he tenido empleados que quizá trabajaron tres o cuatro meses en la empresa sin haberme visto la cara ¿no? Y entonces un día me encuentro ¿usted Santiago qué tal? ¿cómo está? Yo soy ¿qué tal? Yo habíamos hablado por teléfono un par de veces pero bueno después es como que ellos mismos se evalúan ellos mismos me dicen che mira con este pibe no quiero trabajar o este es bárbaro mandámelo conmigo que me gusta aprendió al toque me enseñó cosas porque tenía experiencia y nos viene muy bien a veces quizá viene uno que tiene experiencia en albañilería u otro que tiene experiencia en no sé quizá gente del campo y que la trabajamos la contratamos para la división de control de aves y gente que quizá entra a un galpón y ya de oído te dice acá hay gorriones y palomas y vos decís pero si todavía no los vimos pero yo lo oí me dice y gente que tiene un valor para la empresa tanto social o sea humano como técnico que es realmente grandísimo y me encanta me encanta formar equipos y que la gente me sorprenda encontrarme con empleados que sepan mucho mejor yo sé que mis empleados hacen mucho mejor una instalación de un tendedero o una instalación de una red de protección que yo y me encanta eso me encanta porque no puedo pretender ser el mejor y estar como esa gente que se carga el negocio a la espalda y los tienen los empleados como si fueran medio tontos es más se lo dice vení hacerme eso que es una pavada y cállate que no te pago para pensar mi forma de armar la empresa es completamente diferente es más a veces los reto y quizás me llaman para pedirme un adelanto y le digo Oscar hace tres meses que no me llamás para darme una idea entonces te pido el adelanto tómatelo pero ¿sabes qué? vos sos el que tiene contacto con cinco o diez clientes todos los días vos sabés lo que los clientes dicen los clientes necesitan cuáles son los problemas no puede ser que si llegó una partida mala de tornillos de pitones se termina rompiendo nadie se haya enterado me tenés que avisar me tenés que avisar para que le digamos al proveedor vos sos el nexo entre el problema y la solución entonces tenés que comunicarte y los los insto a comunicarse y cada tanto nos reunimos y les digo a ver ¿cómo imagina la empresa dentro de cinco años? ¿cómo la imaginan? como una empresa minorista mayorista de servicios de productos importadora exportadora ¿cómo es la empresa? ¿qué les gustaría hacer en la empresa? y hay unos que me dicen no sé la verdad no tengo idea no me lo imagino y otros que me dicen yo me imagino que ya no voy a hacer instalaciones voy a estar vendiendo bueno genial entonces si querés vender les digo les digo tomá este libro no hay nada más lindo que un libro gastado gastado de haberlo leído este libro es de lectura obligatoria en mis empresas es un libro de ventas y y así como ¿el autor que no se alcanzó a ver Santi? ¿me decís el autor? este libro es de Harry Friedman se llama No gracias solo estoy mirando y es un libro que probablemente en las en las librerías se te ha agotado pero creo que por Mercado Libre se consigue es realmente la Biblia el vendedor para para un vendedor en un local para un vendedor de venta telefónica es fundamental los conceptos son fundamentales los conceptos que hay en este libro y yo se los doy se los doy a mis empleados y les digo léetelo y después lo charlamos y me gusta charlar comentar las cosas y cada tanto voy a los trabajos y me gusta estar con ellos y ver que lo que yo les mando a hacer también lo puedo hacer yo y hasta a veces quien te dice que me subo a una silleta y le digo vení esta bajada de silleta la hago yo pero vos sos el que hace las cartas de venta el sitio web pero también puedo hacer esto también puedo hacer esto no creas que te mando a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer y yo no sé quizá dentro de 15 años no lo pueda hacer pero mientras lo pueda hacer los voy a acompañar porque quiero que se sientan que hay una persona del otro lado que sabe el esfuerzo que ellos hacen y me parece que eso es válido ¿no? Sí, sí, sí sin duda sin duda y eso es lo extraordinario de esta posibilidad que nos ofrece internet Santiago de pronto nosotros estamos no estamos lejos estamos en la misma ciudad pero cuando nos conocimos yo estaba en Catamarca en ese momento vos estabas no sé si viajando no recuerdo seguramente por algún país y y de pronto tenemos esta posibilidad de ahí atrás veo un paisaje verde distinto al que yo tengo si salgo a mi balcón veo todo veo todo cemento todo gris más en día como hoy y de pronto nos da la posibilidad de que mucha gente esto luego esto lo vamos a compartir en Facebook lo vamos a compartir en otras redes sociales conozca a Santiago Botas no solo el que dio una charla en TEDx sino que también conozca a Santiago Botas desde otra faceta ¿no? desde desde compañero de trabajo conozca el living de su casa y esto nos va llevando a un tema que a mí me interesa mucho y que son los estilos de comunicación yo vi tu presentación en TEDx y me 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 impactó desde el punto de vista que la vi tan descontracturada en comparación a lo que uno de pronto tiene acostum viene acostumbrado desde la universidad con las clases magistrales y todo lo demás y que de pronto que todo esta avalancha de herramientas de comunicación y de plataforma va haciendo que de pronto personas con otro estilo de comunicación más llano más transversal puedan llegar dos dos consultas Santiago cómo cómo ves esto de la manera de comunicarse en internet cómo cómo te sentís más cómodo y que nos contés un poquito de Cholulo que somos cómo fue tu experiencia en el en el TEDx 2012 acá en Buenos Aires bueno sin dudas internet ha democratizado la información y la comunicación cuando se hablaba de que el siglo XX era la era de las comunicaciones yo creo que en el siglo XXI es la era de la información es muy diferente porque en el siglo XX todos podíamos hablar de a uno uno a uno y había unos pocos que tenían la capacidad de hablar a las masas hoy prácticamente cualquiera desde un Facebook desde un Twitter desde una plataforma de YouTube o desde un sitio web puede comunicarse con millones de personas todo depende de cuánta gente haya interesada en su temática entonces realmente eso hizo que los medios tradicionales los masivos hayan perdido muchísimo peso y que inclusive hoy se ven se vean muy influidos por los otros medios los medios de minoría los de la larga cola y traigo a colación otro libro de los que te quiero recomendar que los traje acá y que es el libro de Long Tail acá lo tengo de Chris Anderson Chris Anderson es la persona que actualmente tiene la licencia de TED a nivel mundial él la compró en el año 85 si no me equivoco y TED tiene en este momento el cuartel general en Nueva York originalmente era una empresa de California y acá explica justamente ese fenómeno de la larga cola y dice en la época de la escasez en la época industrial cuando vos entrabas a una librería o a una disquería no podían estar todos los libros o todos los discos disponibles porque la capacidad de las estanterías era limitada entonces ¿qué es lo que hacía? que el disco de Madonna venda 20 millones de copias y que el disco de una persona que era quizá un buen cantante pero no había encontrado al promotor adecuado y no había entrado en el círculo de los famosos no vendría ninguno simplemente que el de Madonna estaba disponible y esta otra persona no ¿por qué? porque la disquería no podía tener un disco para vender un disco no podía tener menos podía tener 10 para vender uno pero si vos contás que a nivel mundial quizá había 10 millones de disquerías esta persona podría haber vendido un disco en cada disquería y hubiera vendido 10 millones de discos quizá Madonna hubiera vendido 200 millones pero ¿qué pasó? la escasez de espacio hacía que quizá Madonna vendiera 210 millones o 200 no sé 10 mil y este señor vendrá cero claro simplemente porque era una economía de escasez escasez de espacio hoy esa persona a través de iTunes o a través de muchas plataformas tiene la posibilidad de vender su libro de la misma manera en que vos yo y muchísima más gente tiene la posibilidad de hacer su libro sin depender de una imprenta de una editorial de una distribuidora de un montón de cosas de hecho uno de los objetivos que me planteé para este año es publicar un libro en Amazon entonces hoy para publicar un libro en Amazon ya no tenés que tener la anuencia el permiso de una editorial que te diga vos sos bueno vos sos malo cuántos casos de escritores famosos inclusive no sé si la escritora de Harry Potter no cuando presentó su primer borrador en algún lado le dijeron no nos interesa la gente no compra esto la gente no compra este tipo de libros para chicos y qué pasó pronto una de las personas más ricas del mundo vendió cientos de millones de libros y por qué porque alguien se animó a publicarle pero hoy esa persona no necesita que alguien se anime que alguien le dé permiso hoy esa persona puede publicar su propio libro y dejar que el mercado le diga si le interesa o no y eso me parece que cambia totalmente la la comunicación cambia actualmente la industria y y este fenómeno de la larga cola es un fenómeno que está íntimamente relacionado con internet porque internet no es un mercado de masas internet es un mercado de nichos uno cree que por estar en internet voy a llegar a 7 mil millones de habitantes no las empresas de consumo masivo van a seguir existiendo aunque se van a ver afectadas por esto por este fenómeno pero por estar internet yo puedo llegar quizá a 100 mil usuarios pero esos 100 mil usuarios no van a estar en mi país o en mi ciudad esos 100 mil usuarios van a estar a lo largo del mundo es por eso que es tan importante el tema de distribución y creo que en ese sentido la distribución va a tener grábenlo un gran cambio en los próximos años porque la necesidad de entregar productos en la otra punta del mundo y mezclado con los vehículos autónomos y probablemente los combustibles no contaminantes va a ser que la distribución baje muchísimo sus costos y que cambie totalmente la industria así que creo que creo que es una industria que va a tener una revolución en los próximos 10 años no más que eso correcto correcto Santiago y me quedaba sabes que a mi me gusta me apasiona el tema de las capacitaciones de compartir cosas dar talleres conferencias y todo lo demás y desde ese punto de vista quería que me compartas cómo es eso de contar tu vida en 7 minutos no que me la cuente sino cómo es la experiencia ese desafío de subirse a un a un auditorio como el de TEDx y tener que contar tu vida en 7 minutos cómo 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 es eso a ver me podés contar te digo que es un es 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 dificilísimo es dificilísimo es extenuante te obliga a replantearte un montón de cosas porque no es que vos tenés que contar tu vida vos tenés que hacer una conferencia que aporte valor que realmente ayude a la gente te dicen no quiero nada de como ellos dicen bullshit marketing nada de nada de intentar vender cosas nada de términos que nadie teórico que nadie entiende de esos que vemos en las conferencias esas que nos cobran las entradas y todas esas que son realmente no se sienten son buenas quizá hasta emocionan pero no creo que sean inspiradoras una persona que se para y dice no porque yo me salvé de un accidente y sobreviví y eso me ayudó a ser fuerte pero a veces no no aportan aportan demasiado y otros se paran y empiezan a explicar las tendencias de mercado y acá lo que te dicen es yo quiero que esta conferencia sea personal nadie que nadie que ninguna otra persona pueda dar esta conferencia que no seas vos tiene que ser tu conferencia y entonces uno empieza a decir ¿qué soy? ¿en qué soy bueno? ¿qué le interesa? ¿qué le puede interesar la gente que le cuente de mí? y habrá el que dice bueno yo le quiero contar cómo superé una enfermedad alguien que le diga cómo cómo utilicé el deporte para ser amigo y cada época de distintas maneras sin dudas obliga a replantear de cosas en ese caso bueno allí se nos fue la se nos se nos fue Santiago yo siempre hay si estamos con dificultad en la transmisión Santiago ¿me escuchás? hola si ahora sí ahora sí se fue un poquito ahora estamos bien ahora estamos mejor ahí estamos mejor bueno entonces digo que yo me di cuenta que antes que un empresario era un experimentador y porque porque muchos empresarios empresarios a los cuales le va muy bien hacen una tarea repetitiva en mercados maduros la masifican y sacan una pequeña ganancia de cooperación y con eso crean grandes empresas que son excelentes empresarios pero en mi caso eso no me apasiona a mí me apasiona experimentar probar cosas nuevas probar ideas innovadoras eso lo de probar experimentar y explorar a mí me encanta cuando viajo hay gente que me dice ¿qué vas a hacer a Estados Unidos? voy a caminar por las calles voy a sentarme a un café y ver qué hace la gente y si y si veo que de pronto todos se acercan a un revistero y ponen la revista de una manera o ponen la revista de otra me acerco y digo a ver ¿cómo es el revistero? y a ver ¿por qué en este café hay 20 personas y en el de enfrente o el de al lado hay una? ¿cuál es la tendencia? ¿qué es lo que quiere la gente? ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que disfruta? y entonces me gusta después probar eso mismo o de pronto aprovechar quizá en una panadería hay una promoción que me parece buena y digo ¿cómo puedo aplicar un concepto similar a mis empresas? pero no con la idea de ganar a ver cuánto más podemos ganar implementando sino por ese hecho de ver ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿cómo va a reaccionar la gente a esta nueva estrategia a esta nueva forma de comunicarse? y a veces se me parezca pedante pero es como que mis empresas son como la excusa y a la vez la herramienta para probar un montón de estas cosas porque y me ha pasado a veces en los startups en que me siento que estoy en un velero en el medio del río una calma chicha total y uno ajusta las velas y no pasa nada y las ajustas para allá y la bajas y la cambias y corres la quilla y levantas la orsa y te tiras para una borda y te tiras para otra y el barco está en el mismo lugar entonces necesitamos un poquito de viento para probar las cosas y esto es lo que te da una empresa en funcionamiento es un flujo constante de clientes y vos con esos clientes podés probar cosas nuevas nuevas ideas y saber si están más satisfechos menos satisfechos si entienden la idea porque ¿cuántas veces he hecho proyectos o promociones lindísimas bárbaras excelentes y con nada de respuesta ¿por qué? porque la gente no las entendió no las entendió entonces hay que volver y ese libro que me recomendaste Lean Startup es genial en ese sentido en ese sentido de que no es tan importante porque uno dice no, con cada fracaso aprendo no es que sea tan importante fracasar nadie quiere fracasar exacto lo importante es el conocimiento validado el conocimiento que se valida a partir de ese fracaso el saber que esa manera de hacer las cosas no funciona es decir volvamos un paso para atrás probemos dos tres alternativas y veamos cuál de estas funciona y después seguir encaminándose con los test A, B o los split test y seguir diciendo bueno a ver si la gente le gustó más el rojo que el verde ¿cuál de tantos tonos de rojo probemos liso o con trama ¿cuál funciona? y una vez que definimos el color cambiamos el material probemos tres materiales funciona mejor funciona peor pero para eso necesitamos flujo de clientes si no tenemos flujo de clientes necesitamos como ese barco sin viento en el medio del río y no estamos ajustando las velas y bien dice Eric Rice en el libro El método Lean Startup que me estabas comentando que lo peor que le puede pasar a una empresa es quedarse justamente lo que me gustó lo que comentabas de un velero en el medio del mar quedarse en esa zona gris donde la empresa sí está en marcha está funcionando pero está en una zona donde por no hacernos las preguntas que tenemos que hacernos quedarnos con las respuestas que ya tenemos que nos quedamos años navegando en esa zona de mediocridad y no avanzamos hacia la excelencia y un poco de eso nos abre el libro de hacer lo que él denomina los muertos vivos ¿no? exacto exacto Santiago exacto salir de esa zona de los muertos vivos pero se sale haciendo las preguntas ¿no? no creyendo que uno tiene toda la respuesta seguro haciendo las preguntas y haciendo los experimentos también buscando probando ¿no? las cosas bien Santiago y justamente internet tiene todas las herramientas que a muy bajo costo nos permite probar ¿no? una landing page una campaña de adwords un presupuesto limitado y podemos probar todas las hipótesis que queremos seguir validando estaríamos creo que años hablando Santiago la verdad que me apasiona me apasiona cuando nos juntamos a conversar y hay tantas cosas para hablar que podríamos hacer varios de estos que ojalá que no sea el último no seguramente no por favor Edgardo contá conmigo me encanta me encanta charlar con vos y como vos decís podríamos pasar años hablando de tantas temáticas y si me permitís fuera de tema que me habías preguntado ayer a través de Facebook la servilletita que me encantó que la vi en el Facebook a ver contame me había olvidado eso gracias fui a ver unos proveedores de paso encuentro intimidad fui a ver un proveedor tengo un tornero que me hace los prototipos tiene la edad de mi padre 82 años y ya no tiene clientes yo soy el último cliente que le queda y nos hablamos para navidad y yo conozco a la guita y a la mujer y a veces hasta paso por las zonas y le toco el timbre ¿qué tal Carlos? ¿cómo está? y nos quedamos charlando y me regala plantas y me enseña cómo jugar el zapallo es una persona excepcional y ayer le tenía que llevar un material de aluminio me agarró un tapón no podía avanzar en la avenida de la autopista General Paz entonces no llegué a llevarle el material pero igualmente le llevé los planos para ir poniéndolo en tema inclusive me dijo mira te adelanto tengo un prototipo de otro material para ver si está bien veniste el lunes y me sobró un poquito de tiempo con esto de que no llegué a comprar el material que me adelanto un poco y me fui al shopping a tomar un café porque tenía encargado sushi para la noche y tenía que hacer tiempo ¿no? cuando uno dice hacer tiempo cuando en realidad es perder el tiempo pero a mí no me gusta perder el tiempo y entonces agarré una servilleta y me puse a ver y vos fijate que a veces una vuelta de tuerca cómo pasa la diferencia y por supuesto que vos conocés pero quizá alguna persona que vea el video no sabe lo que es un formulario de contacto un formulario de contacto es lo que hay en los sitios web donde muchas veces uno pone el nombre el email y a veces más datos y yo dije pero por ejemplo en la empresa que tengo de protecciones de balcón hacemos protecciones de balcón con redes y puertistas para bebés y muchas cosas para seguridad de niños y mascotas y cada mail o cada cada contacto a través del formulario que recibimos es una persona pidiendo un presupuesto entonces yo digo si en vez de ponerle formulario de contacto porque la gente no quiere contactarse realmente la gente lo que quiere es un presupuesto ¿por qué no le ponemos algo más asociado al presupuesto? entonces digo le voy a cambiar y en vez de poner formulario de contacto todos los datos y abajo enviar le voy a poner calculadora de precio y abajo calcular solamente cambiando eso y a ver qué pasa ¿no? y ayer estaba estaba pensando un poco en cómo diseñar y quizá agregarle por ejemplo las alternativas de material y un poquito más ordenado para que la gente pueda poner la medida de las aberturas y probar y probar eso y ¿quién te dice que eso no me aumente un 20% las ventas? son los contactos porque quizá mucha gente dice a contactarse yo los contacto hoy sábado me responden el lunes yo quiero saber hoy pero quizá esa persona si le pones calculadora calculadora te pone todos los datos y te manda y el lunes se lo contestás y terminás haciendo la venta entonces cuando hablamos de sistemas todos los sistemas tienen que llevar a la rentabilidad si yo logro con el mismo sitio web aumentar un 20% el nivel la cantidad de contactos manteniendo después el mismo porcentaje de ventas sobre contactos aumento el 20% la cantidad de ventas entonces si vamos aumentando las variables había una cuenta fácil que decía si yo aumento 30% los nuevos clientes 30% el monto que cada uno compra y 30% la la recompra duplico la facturación con los mismos elementos con la misma estructura duplico la facturación de una empresa y de eso se trata de alcanzar la rentabilidad es de con la misma estructura con los mismos elementos lograr mayor eficacia o sea vender más y también a la vez si podemos mejorar los productos para cobrar más caro o para ganar más porción de mercado y vender más y a la vez mantener los costos bajos en eso radica el hecho de alcanzar la rentabilidad de la empresa entonces yo creo que la rentabilidad y el tema de los sistemas son las dos claves para la libertad financiera del empresario me encantó me encantó ese redondeo de la entrevista Santiago te quiero comprometer las dos cosas públicamente mirá que pícaro que soy una me encantaría en algún momento en tus viajes que puedas tenerte en una de las capacitaciones que hacemos con la gente de Eureka en alguno de nuestros talleres tenerte presente ahí acá en Buenos Aires si podemos coordinar los horarios la verdad que es un gusto que me quiero dar y la segunda cuando vengas a Microcentro que yo sé que te encanta venir nos tomamos un café y charlamos y charlamos unos minutos cara a cara porque me encanta conversar con vos bueno seguro Edgardo mirá me hubiera encantado ir a esta capacitación que haces el 25 y justamente el 12 me estoy yendo a Tampa a las tierras de Álvaro Mendoza a ver justamente bueno estos viajes que te digo de paseo pero que también voy a ver unos proveedores cercos de piscina siempre estoy investigando no es que me tome un mes y no hago nada de ahí después me voy a Chicago Nueva York en fin tengo la agenda bastante cargada estoy volviendo a fines de abril pero sin duda me gustaría cuando vuelva ojalá haya alguna capacitación de Breca porque los videos que vi son excelentes y el conocimiento que tenés vos acerca de WordPress acerca cuando estuve en tu oficina estuve viendo unas herramientas que tenés para evaluar el tráfico de los sitios web y cuán populares son etcétera que son geniales me gustaría que cuentes un poco y por qué no compartir experiencias que seguramente van a ser de eso se trata Santiago agradecido infinitamente la verdad que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista tuvimos problemitos técnicos que son hasta divertidos porque uno aprende de todo esto pero que hay que sortearlos pero lo importante que salió si seguro esta zona al ser una zona residencial en la semana internet vuela porque todos los chicos están en el colegio y los grandes se van haciendo trabajar pero los sábados al mediodía o los días de semana después de las cosas de la tarde cae la conexión porque están ahora de haber levantado porque en la una y media están todos comiendo entonces ahora tengo buen ancho de banda pero a las doce doce y media están hay cinco personas conectadas por casa es más en mi casa estaba mi hijo con la computadora con el ipod la nena con la kindle Silvina mi novia también con su computadora todos tratando de conectarnos y en cada casa debe ser igual así que es muy difícil es por eso que ahora la conexión está mejor pero es cómodo trabajar acá porque como te decía en la semana todo el mundo se va y quedo medio solo y la verdad que el lugar es grandísimo seguro en un lugar abierto con buena conexión a internet y realmente me siento muy como trabajando acá la verdad que creo que he alcanzado ese equilibrio que uno busca buenísimo buenísimo cuando quieras muy bien bueno me voy despidiendo con un gran abrazo agradeciéndote de nuevo y bueno lo vamos a lo vamos a compartir a todo esto con la en facebook y en todas partes para generar este más comunidad y más contenido Santiago un abrazo grande y hasta muy pronto Edgardo chao que siga bien hasta luego hasta luego